Junto a ti María, como niño quiero estar, tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar, hazme transparente, lléname de paz. El Apostolado del Rosario en Familia te da la bienvenida a este espacio, mes de febrero, junto a ti María, en el que por medio de nuestra oración, meditación y florecía del día, vamos juntos en familia a honrar a nuestra Madre María Santísima, suplicándose a ella la portadora de luz que es Cristo, especialmente para nuestros hermanos enfermos y necesitados. Iniciemos juntos este día diciendo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración inicial Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti, en prueba de mi filial afecto, te consagro en este día, mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra, todo mi ser. Ya que soy todo tuyo, un Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. Madre, 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 Madre. Día Duodécimo María asume la función de co-redentora. San Agustín, al considerar los grandes méritos de la Madre de Dios, al ofrecer este gran sacrificio al Señor por la salvación del mundo, la llama con toda razón, la reparadora del género humano. San Efraín le dice que es la redentora de los cautivos. San Ildefonso, que es la reparadora del mundo perdido. San Germán, el remedio de nuestras miserias. San Ambrosio, la madre de todos los fieles. Y San Agustín, la madre de los vivientes. San Andrés Cretense, la madre de la vida. Porque dice San Arnoldo de Chartres, estaban del todo identificadas la voluntad de Cristo y la de María, y ambos ofrecían un mismo holocausto. Por eso consiguieron ambos el mismo efecto de salvar al mundo. Al morir Jesús, María unió su voluntad con la de su Hijo, de tal manera que ambos ofrecieron un mismo sacrificio. Y por eso dice el mismo santo Abad, que así es como el Hijo y la Madre, realizando la redención humana, obtuvieron la salvación de los hombres. Jesús, satisfaciendo por nuestros pecados. María, impetrando que se nos aplicara semejante satisfacción. EJEMPLO DEL DÍA Al llegar la aurora y la luz de la mañana, las fieras y alimañas empiezan a retirarse a sus guaridas, y en cambio las abecillas empiezan a cantar, las flores a exhalar su aroma, y la tierra se viste de hermosos colores. Así, al llegar a una persona la verdadera devoción a la Santísima Virgen, los demonios y vicios y malos espíritus se van alejando, las virtudes florecen, y el alma canta de alegría, como si renaciera a una nueva vida. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Reza del Santo Rosario, rezadlo a diario, reza, así vendrá paz al mundo, y de la guerra al final. Jaculatoria, María, distribuidora de todas las gracias, ruega por nosotros. Florecilla, para vivir este mes junto a María, daré testimonio a alguien cercano sobre las virtudes de María, y su importancia como el más fácil y corto camino a Cristo. Gracias Madre mía por abrir tu corazón, porque nos congelas y nos das tu amor. Oración final Madre mía, desde que amanece el día, bendíceme, en lo rudo del trabajo, ayúdame, si vacilo en mis buenas decisiones, fortaléceme, en las tentaciones y peligros, defiéndeme, si desfallezco, sálvame, y al cielo, llévame. Amén. Madre, 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 El apostolado del Rosario en Familia te da las gracias por acompañarnos en este espacio mes de febrero, junto a ti María, en el que como todos los días, hemos compartido juntos la oración, meditación y florecilla del día. Te invitamos a compartir este espacio con tu familia, amigos y conocidos, a fin de hacer realidad el anhelo de nuestro fundador, el venerable Padre Patrick Payton. Familia que reza unida, permanece unida. Un mundo en oración, es un mundo en paz. Puedes dejarnos tus intenciones para encomendarlas en el rezo del Santo Rosario, que tenemos todos los días a partir de las 5 de la tarde. Que tengas un hermoso y bendecido día en el Señor y en nuestra Madre María Santísima. Porque la paz es tu sueño y queremos ayudarte a construir de este mundo un lugar más fraterno. Que comience una oración pronunciando tu nombre y hasta el sol brillará aun ya sea de noche. humildemente humana, tiernamente divina, tu corazón corazón es más grande cada vez que nos miras porque aprendemos a orar pues hace nuestros labios y si aprendemos a amar de seguro también tú estás. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!